Hola a todas y todos en este vídeo vamos a ver de forma breve cómo compartir nuestra pantalla ya sea en Meet o en cualquier programa de videoconferencias con el navegador Mozilla Firefox. Lo primero que tenemos que hacer es localizar el botón de compartir pantalla que en el caso de Meet lo vemos acá diciendo presentar ahora damos clic acá y Meet nos preguntará si deseamos compartir toda la pantalla o una ventana en el caso de Mozilla realmente no importa cuál escojamos debido a que en el momento de que nosotros demos clic el navegador nos mandará este mensaje que podemos ver acá arriba nosotros al dar clic acá deberemos elegir una de las ventanas de los programas que tengamos abiertos en nuestra computadora o escoger la opción del final que será una pantalla completa una vez nosotros hayamos visto según su descripción la pantalla que nosotros deseamos compartir Firefox nos mostrará una vista previa de esa pantalla más un mensaje de advertencia una vez nosotros hayamos verificado que se trata de la pantalla que nosotros deseamos compartir damos a permitir y de la siguiente forma nuestra pantalla ya quedará presentada y Meet lo verá en este botón que tenemos acá y bien esto ha sido todo esperamos que puedan seguir viendo los siguientes vídeos y si tienen cualquier consulta no duden en contactarnos un saludo